Hola, no tengo la más mínima idea de qué hacer Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy Bienvenidos al segundo martes de la temporada 4 de Ale Rose Es en serio, no tengo la más mínima idea de qué hacer Porque vamos a suponer que Ale pues se olvidó que tenía que grabar video para el martes Y ahorita martes a las 12 y cachito de la noche está grabando y por eso está toda despeinada Pero es una suposición El tema de la semana aquí en Blogger México es superpoderes No crean que es porque salió Superman, de hecho fue un tema que surgió así como de Oh sí, hablemos de superpoderes Así que me acabo de ingeniar que como video para esta semana les voy a decir Los 10 superpoderes que deberían de existir en el mundo para que el mundo fuera un lugar mejor O para que mi vida fuera más fácil Por lo menos Número 1 Volar Y es que a todo el mundo nos encantaría la idea de poder volar sin tener que pagar boleto de avión Y así el tráfico pues no sería tanto Aunque creo que el tráfico aéreo sería un poquito Número 2 Supervelocidad Este superpoder sería bastante, bastante bueno para nosotras las mujeres Cuando nos vamos a arreglar Sería bastante bueno Número 3 Supervisión No supervisión de que alguien te esté supervisando Sino supervisión de tener superojos Así que ven así Poder ver a través de las paredes, a través de las puertas, a través de los muros, a través de la ropa Número 4 Superoído Este también nos comprendería ¿Comprendería? Ay nos comprende cocha También nos serviría bastante a las mujeres porque Bueno, no nos gusta el chisme, ¿verdad? O sea O sea No Pero si lo tuviéramos Podríamos escuchar de que habla la vecina De que habla el grupito de allá De que habla tu novio con sus amigos Ojalá existiera ese superpoder Número 5 Invisibilidad Tú sabes para qué lo utilizaríamos, ¿verdad? Imagínate ser invisible Oh yeah Robaríamos un montón de dulces ¿O qué estabas pensando? Número 6 Leer la mente Uyuyuy Esto estaría muy bien para encontrar a las amigas hipócritas, ¿no lo crees? Yo sé que sí Hablitas perras Número 7 Teletransportación Digo, aunque volar sería bueno, teletransportarnos sería mucho mejor El tráfico definitivamente no habría ni en la tierra ni en el cielo Y todos llegaríamos a tiempo siempre a nuestros destinos Solamente sería como de un Y te mueves y vas y corres y huyes Y todos somos bien felices La productividad del país aumentaría bastante, ¿eh? Los japoneses deberían empezar a trabajar en ello Ya ven que ellos todo lo pueden Disculpen mi lapsus Cuando tengo sueño, tengo sueño 8 Un super racio láser Este te podría ayudar a matar personas que te caen mal Ahora sí que literalmente matarías con la mirada Ay, no se murieron Ay, qué borridos 9 9 9 9 9 9 Supervisión de carne Insisto, no que supervises carne Sino que con tu visión crees carne Lo vi en los padrinos mágicos Y pienso que sería un poder bastante útil para la humanidad Podríamos acabar con el hambre transformando piedras en carne Y eso sería bastante bueno Yo debería lanzarme para reina del mundo Tengo muy buenas ideas Muy buenas ideas Hay que tratarlo así, sí, sí Y 10 La verdad es que ya no se me ocurre ningún otro superpoder Así que, no hay 10 Eh, sí Bueno, espero que este video te haya gustado Y si no te gustó Pues no te apures Porque este canal colaborativo es para eso Hay mucha variedad de personas aquí Hablando Yo soy Ale Rose Discúlpame que este video sea tan improvisado Pero la verdad olvidé Que tenía que subirlo hoy Y lo voy a editar apenas Y ahorita lo voy a subir Te lo prometo No lo vuelvo a hacer Tal vez Ya sabes que mi canal Te lo dejo en la descripción Y mi Twitter Por aquí debe haber andado Y mi Facebook Te lo dejo en la descripción Tal vez Yo los amo Bastante mucho Muchas gracias por ver mi video Espero que si te gustó Le des manita de arriba Lo pongas en favoritos Y lo compartas con el mundo mundial Te voy Adiós ¡Aaah!